Esta tarde también han visto perros, es más, si no entramos con Estela le da algo, se cabrea. Bueno, de momento entramos sin perros, de momento entramos sin perros, y luego ya lo vamos. Estamos hablando de la cena, ¿no? De la falta de perros. A ver, tú estás hablando de eso, yo puedo estar hablando como mujer que soy de varias cosas a la vuelta, estar al cita de todo. Están grabando, ¿no?